¿Qué era eso tan urgente que tenías que decirme? ¿Por qué quisiste volver conmigo? No te entiendo. Kimberly, ¿alguna vez te gusté? ¿O solo me utilizaste para conocer un pata con billete? ¿Qué hablas? Respóndeme pues. Jimmy, ¿por qué me maltratas? ¿Qué está pasando aquí? Su hijo que está aquí me dice cosas horribles. Yo solo te he hecho una pregunta simple, ¿sí? Dime, ¿estuviste conmigo por interés o no? Jaimito. Bueno, yo voy entrando. Ya vi cómo me trata su hijo, señora Charito. Solo quiero que me responda primero, pues, mamá. Ya, ya, hijita. Te voy a dar un vasito con agua. Ven, cálmate y no te pongas así. Sí, papá. Pasa, por favor. Oye, ¿qué? ¡Mamá! ¡Depis! ¿Qué quieres que te diga? Estoy atónita. ¡Ah! De ti, bestie. No, no. No digas eso. Me burlé horrible de él. O sea, no sé por qué lo hice. ¿Para qué tenía que ir a su casa a sacarle en cara lo que le estaba haciendo su ex? ¿Estás arrepentida o me parece? No, arrepentida tampoco. Porque ese tipo te ha hecho cosas peores. Sí, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Que piensa que fui porque me gusta. Tú sabes lo imbécil que es. ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Nada. Dime. No sé. Solo se me cruzó por la cabeza que tal vez tú... ¿Que yo qué? Que te estaba empezando a gustar. Es broma, Zonza. ¿Las te imaginas? Jamás, pues. ¿Cómo tú podrías estar con una de fecio como ese? Gracias, señora Charito. Lo mío con su hijo no funcionó, pero no quisiera que eso afecte a nuestra relación. Yo a usted la quiero mucho. Y nosotros a ti, Kimberly. Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Ay, gracias. Era eso lo que necesitaba oír. Cuídate mucho. Chao. Chao. Ahora sí tengo excusas para venir a Las Lomas y cumplir mi misión. Ay, hola. ¿Estás ahí? Ay, me da pena la Kimberly. A mí no me cuadra mucho esa chica. A mí lo que no me cuadra son las actitudes de mi hijo. Oye, ¿viste lo bien que nos fue hoy en el póker? Mira, si en una hora ganamos 400 soles, imagínate todo lo que podemos ganar en un día. Olvídate, no vamos a volver. Pero, Charo, ya te dije que no me voy a dedicar eternamente a eso, solamente es un extra, nada más. Mi amor, ¿para ti qué es extra? No entiendo. Para mí algo eventual es algo que se da esporádicamente, ¿no? Ya, ¿y qué te parece si mañana, si eventualmente, esporádicamente, así regresamos? Charito, por favor, estoy en una buena racha, de verdad. Y creo que tú eres la culpable. Yo me entiendo, ¿no se supone que tú eras el rey de la chingana? ¿Ahora resulta que yo doy la buena suerte? Charito, yo sé jugar, soy bueno en esto, pero ¿viste lo que pasaba? Todas las cartas que me llegaban eran buenas, todas. Y creo que eso es por ti. Tú me traes buena suerte. No sé de qué te sorprendes, Remo. Mi hermana siempre ha sido así de loca, de verdad. ¡Oye, golazo! ¡Qué bien! ¡Ya! Ya, no te emociones tampoco, estoy calentando. Calentando, que tal payaso. Ya, ¿y qué fue? ¿Qué fue con la chica que salía tan directo de España? Nada, ni la he visto. Bueno, pero en Barcelona, alguien que valiera la pena, ¿o no? Como veinte mil, olvídate, Barcelona. Oh, qué bestia, no. El otro día hablé con ella, de hecho. Ah, chévere. ¿Y acá, nada? Nada, no, si no salgo. Estoy todo el día metido en mi casa, hablando con mi papá del restaurante, que la carta, que las entrevistas. No, no, estoy fregado. Aunque el otro día una chica entró a mi cuarto, alucinado. Ay, anda ahí. Bien, me trajo un turrón. ¿Qué tal estaba? ¿El turrón? La flaca no sé, tenía algo. Ya, ¿y qué fue? Nada. ¡Otro! ¡Qué bestia, lo bueno que soy! Cosas que nunca cambian, ¿ah? Es calentando, dice. El único que está calentando acá eres tú. O sea, una flaca se mete a tu cuarto y no haces nada. ¿Vos no serías? ¿Ah? Aprovecha, aprovecha que te cae del cielo. Ya pongo otra partida. ¡Hola, Félix! Ah, la Kimberly's. Kimberly, ¿y? Sí, con K e Y al final. Ah, mira, qué bacán. Yo soy el Juelis Conejue y X al final. ¡Qué monstruo! Oye, ¿alguna novedad acerca del barrio? ¿Quieres saber del Jimmy's? ¡Oh, de Cristóbal! Lo que quiero es contarme. Bueno, no, no hay ninguna novedad. ¡Hola, Cris! ¡Qué coincidencia! ¿Qué te pasó? Nada. ¿Seguro? Porque te veo cojito. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuántos kilómetros? Muchos. Muchos. ¿Esa muchacha quién es? Ni idea. Te veo después. Nos vemos. Voy a tener que conseguirme otro. Tan chorro y forrado que estaba. Kimberly, ¿no? ¡Oh, qué monstruo! Gracias por ver el video.